Fíjate, mírala, todas las muchachas lindas y alegres van con tenis paseo, todas las muchachas van con tenis paseo. Fíjate en la playa, fíjate en el parque, fíjate en la escuela, fíjate en la calle. Todas las muchachas van con tenis paseo, todas las muchachas van con tenis paseo, todas las muchachas van con tenis paseo. Lo mejor de la vida está ahí, esperando por ti el amor compartido. El triunfo, una alegría, el trabajo que conquista, una meta cada día, y todas aquellas cosas que ven en común, el sabor de los dedos, el sirena, disfrutarlo. Lo mejor de la vida puede ser tan suyo como Montecarlo, el mejor en el sabor. Montecarlo El cigarrillo del sabor definido que va contigo y conmigo. Montecarlo Ven pa' acá, ven pa' acá, vamos arriba y no te apures. Vamos arriba y no te apures, tú que trabajas cada día, tú que mereces la alegría. La gente que está en la costa, es la que trabaja y goza. Vamos arriba y no te apures, haz tu vida más sabrosa. Alégrate con bermudez. Alégrate con bermudez. Vamos arriba y no te apures, ven y goza bien la cosa, que la vida es más sabrosa. Y la goza es con bermudez. Ven pa' acá pa' la suavidad. Ven pa' acá pa' la calidad. Vamos arriba y no te apures, alégrate con bermudez. Vamos arriba y no te apures, alégrate con bermudez. Vamos arriba y no te apures, ven y goza bien la cosa, que la vida es más sabrosa. Una quijadita por allí de menta, una quijadita por allí de fruta, una quijadita yo la quiero beber, una quijadita dame de canela. Nosotros damos reticos a la... ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí, tres, Adam! Lleve a su boca el sabor de Holtz y ponga en su vida un... ¡Oh, refresca! Holtz, Mentoliptus, Mentol y Eucalipto, con acción vaporizante. ¡Holtz, refrescante! Frescura y buen aliento. ¡Holtz, refrescante! En su boca Holtz y en su vida. ¡Oh, Mentoliptus, Holtz! Fuertemente refrescante. ¡Ey, Doñito! Ven, nos tiende, ven, nos cuida. Hasta llegarán de pasta. Tienes peces bien roditas. En la marca Victorina. ¡Uh! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! ¡Qué sabor que te fascina! Si su ropa queda curtida... Si el sucio no se le quita a la primera lava, si el solotito no se le va, ni su ropa no se va limpia. No es el agua, no es la ropa, ni la lavandera que tiene usted, es que a su ropa le falta en palo. Ese sí que rinde, doñita, en polvo o en pasta, Hispano deja limpiecita todas las ropas de la casa. Con Hispano sin, se va, con Hispano en pasta, se va, con Hispano en polvo, se va, con Hispano en sucio, se va. Es que a palante nunca va atrás, que con Hispano en sucio, se va. ¡Felicidad, Dominicano! Anda, da un abrazo a tu hermano. La felicidad está en la paz, y la paz de nosotros depende de nosotros. Lo mejor de mi vida está ligado a Montecarlo, porque con su patrocinio he podido desarrollarme hasta alcanzar el éxito. Y algo más, Montecarlo me ha enseñado que lo más importante para mantenerse triunfante es la calidad. Montecarlo es el mejor por calidad, Montecarlo es nuestro orgullo nacional. La vida quiere sus cosas buenas. Lleve a su boca el sabor de Holtz y ponga en su vida un... ¿Un refresca? Holtz, Mentoliptus, Mentol y Eucalipto. Con acción vaporizante. Holtz, refrescante. Frescura y buena lienta. Holtz, refrescante. En su boca Holtz y en su vida. Mentol, Eucalipto, Holtz. Fuertemente refrescante. El mejor está de cumpleaños. Diez años cumplen a Montecarlo. Eso hay que celebrarlo. Una década de calidad. Es orgullo nacional. Eso hay que celebrarlo. Diez años lleva Montecarlo. Conflaciendo el fumador. Diez años ayudando al desarrollo del arte, el deporte y la cultura popular. Eso hay que celebrarlo. Diez años tiene Montecarlo. Siendo el que más te vende en este país. Por eso tú sigues cariño. Feliz con tu Montecarlo. La vida tiene sus cosas buenas. Eso hay que celebrarlo. Papi, papi, tu balba me pica. ¿Qué pasa, papo? Johnny, Johnny, tu balba le brita. Bueno, Johnny, yo creo que tu cara necesita una nueva navajita. Aquí la tienes. Se llama mi nora. Es tuya toda porque te quiere. Pon tu cara acariciable con la nueva hoja de acero inoxidable y filos revestidos de plástico minora, la interminable. ¿Minora? De Gillette. ¡La interminable! Uno de queso y otro de pierna. Hoy, ¿qué le pasa en la pierna? Me dio un matazo. Nosotros jugamos una pelota muy caliente. No me caliente tomate. La suerte fue que tenía unos cuarticos en la Asociación La Nacional. Yo siempre tengo ahí un dinero seguro, para cualquier apuro. Apurado estoy yo. Me nació otro muchacho y tengo que ampliar la casa. Y no se vuelve a conseguir los cuartos para los otros cuartos. Ah, sí. En la Asociación La Nacional. A mí La Nacional me prestó para construir mi casa infinita. Tú mames esa musiquita. Tráeme la cuenta. Y todas las cuentas de la Asociación La Nacional tienen un seguro gratis que protege a la familia el bien que uno le falte. ¿Y tú sabes qué? A cualquiera lo déjalo, blablabla. Ojalá es comer. Así sí se ven cosas. Y falta otra. En la Asociación La Nacional los ahorros ganan los más altos intereses. Señor, va para abajo. No, para arriba. ¿Y quién es tu amiga? Margarita Gautier. Qué sé yo. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Otra guagua? ¿Qué guagua? ¿Tú siempre crees que viene una guagua? ¡Para arriba! En la Asociación La Nacional, la Nacional, todo es más fácil. Margarita Gautier. Margarita Gautier. Margarita Gautier. Margarita Gautier. ¡Qué bueno, Cocina Fina! ¡Qué sabrosa es su comida! Mira cuando cocina, tiene el pastón en la mano. Con la pasta victorina, que da sabor y color al sasón dominicano. En la pasta victorina, siempre encuentro lo que busco, para cocinar a gusto. Una pasta de tomate, que nunca me está desbloca, que me da el color rojito, del tomate barceló. Esa pasta de tomate, que hace parte en su comida, es mejor que es victorina, el sabor que me fascina. En la vida, lo principal, es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad, siempre es conveniente tomar diariamente, la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica pa' ti, pa' ti, pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad, es conveniente tomar la rica leche rica. ¡Oí clarito que dijeron salud! Con leche rica, lo más puro de aquí. Pero bueno, oye acá, es que tú no entiendes. Te dije que no entro en nada. Yo pago en mi Montecarlo, el gustazo que me da fumarlo. Dando bolíos de aquí pa' allá, mirando marcas y más y más. Total pa' qué, total pana, porque te falta la calidad. Por eso yo pago mi Montecarlo, porque fumo calidad. Montecarlo, él tiene calidad. Montecarlo, tiene sabor que gusta más. Montecarlo, más sabor, más calidad. Montecarlo, los que saben saborear un cigarrillo saben bien que Montecarlo es calidad. Esa es la verdad, Montecarlo. Con tu comida sabrosa, bonita y bien llamativa. Con la bien apetitosa, con el cachubito orina. Mamita, ¿qué sabes? Pedirme la comida. Con el cachubito orina, me la pone bien bonita. Y yo, me la como todita. Es el cachubito que tú buscas, para echarle a tu comida. Es mejor si es victorina. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo, creciendo bella. Con chocorritas. Con chocorritas. Con chocorritas. Con chocorritas. Con chocorritas. Con chocorritas. Yo estoy guapo, como un torito. Y yo, con una estrella. En nuestra casa, tomamos todos. Chocorritas. ¿Qué pasa en las casas donde no se cocina con eso gas? Doña, se fue el gas. Ya. Pero ese gas no dura nada. Eso no pasa con eso gas. Aló, hace dos horas que yo llamé y todavía no llega el gas. Eso no pasa con eso gas. Los que están repartidos por toda la ciudad. Esos son los hombres de eso gas. Los únicos equipados con radiotelefono. Esos son los hombres de eso gas. Los que le llevan más rápido el gas y le limpian gratis el horno y la estufa. Son los hombres de eso gas. Solo tienen un defecto. Dan servicio de vicio. Más gas y mejor servicio. Eso es. Es hogar. Es hogar. En el día y en la noche. Si te molesta el calor. Si el hambre te desanima. Abre un jugo de historina. Y te miras enseguida. Te chupas la propia fruta. Pera, manzana, toronja, tomate, piña, chinola, pera, piña y melocotón. Abre un jugo de historina. Chupa, chupa la fruta y chata. Saca del jugo a la lata. Es un jugo de historina. Que es el jugo fresco que te pide el cuerpo. Es mejor que es victorina. Yo soy liberata buen gusto y soy artista del cocinar. Para eso tengo mi truco. Pues yo cocino. ¡Ja, ja! Yo sigo en lo mío. ¿Ah? Lo bueno, que vengas rápido. Y con jaja lo bueno es dicho y hecho. Y a propósito. ¿Ha probado las habichuelas de jaja? ¿Ah? Blancas o coloradas. Cocidas o guisadas. Son fresquecitas. Sabrosas y en lata. Porque lo bueno no se dilata. Llévese de liberata. Las habichuelas bien sabrosas. ¡Ja, ja! Me las pone en lata. Yo soy liberata buen gusto y soy artista del cocinar. Para eso tengo mi truco. Pues yo cocino. ¡Ja, ja! Y de mondongo, ¿qué? ¿Ha probado el de jaja? Eso es más bueno que el cielo. Se lo dice liberata. Es fresco, sabroso y en lata. Porque eso sí, ¿eh? Lo bueno no se dilata. Y el mondongo de jaja es lo bueno dicho y hecho. Llévese de liberata. El mondongo más sabroso. ¡Ja, ja! Me lo pone en lata. De las bodegas más viejas del país. Y de las bodegas más grandes que hay aquí. Tiene Bermúdez añejo. Esa especial calidad. Para que usted se le sienta su presente suavidad. ¡Qué va, viejo! Aquí no hay un ron tan añejo como Bermúdez añejo. Porque Bermúdez añejo viene de las más grandes y viejas bodegas del país. Más viejo que este que va, que va viejo. Aquí ningún ron es tan viejo como el Bermúdez añejo. La gente que sabe prefiere las cosas suaves. Y tú lo sabes, Bermúdez está en el punto suave. Ponte en el punto suave. Que tú sí sabes lo que es gozar. Alégrate con Bermúdez. Y aquí está el punto de la suavidad. Tú lo sabes. Para mí, solo Bermúdez. Tú sí sabes. Ríe, goza, ponte en el punto. Ven pa' acá, ven pa' acá. Alégrate con Bermúdez. Y de la vida con felicidad. Tú lo sabes. Bermúdez tiene la clave. La clave de tu alegría. Y de la suavidad. Tú sí sabes. Bermúdez tiene la clave. De esa cosa que se llama andalidad. Se ve, se ve, se ve que... Don Manuel, el del colmado. Bailando chas de alegría. Un hispano octagonal. Nuevo hispano octagonal. Pídalo como quiera. Por cheles o en pasta entera. Se ve, se ve, se ve que... Es muy fácil de cortar. Se ve, se ve, se ve que... Es fácil de detallar. Se ve, se ve por todos lados. En hispano hay más jabón. Se ve, se ve. Se ve que con hispano mi ropa me está quedando mucho más limpia y fragante. ¡Echa pa'lante con hispano! Ten cuidado, Pepe. ¿Cómo que cuidado? Pero no viste cómo se metió en... No te subas, que eso tampoco es bueno. ¿Qué hora es? Es que la gente, es que no lee los periódicos. Accidentes, accidentes. Faltan cinco. Pepe, ¿por qué dos veces para abajo? Que cajamba, si era para arriba. Da la vuelta por aquí que es más fácil. ¿Y ahora qué? No sé, me estaba acordando que nuestra cuenta de ahorros de la nacional... En caso de muerte por accidente, tenemos un seguro gratis... Que te protege a ti y a nuestros hijos. ¡Qué lindo día! Así me gusta verte, siempre positiva. ¡Mira cómo vienes, agua, agua! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, para arriba! Con tus ahorros a ganar. Sube con vosotros, sube tu vida. Con tu dinero en la nacional. Con las naranjas dominicanas, más dulces y sabrositas. ¡Qué bueno es el jugo rica de naranja! Jugo de naranja rica. En práctico en base de cartón que garantiza la pureza y el sabor. Usted lo destapa, lo guarda en la nevera y siempre como quiera, es pura naranja. Que en su casa no falte jugo de naranja rica porque quizás le dirán... Mamá, no te olvides del jugo rica de naranja. Oye, ahora yo te invito, es la hora de entradito. Cosemos los abecitos, ligado a un solito. ¡De Bermúdez! Esta es la hora clave, vívela en el punto suave. El mejor aperitivo es con Bermúdez. Anda, no te lo pierdas. Para que te sientas bien, de bien. Toma tu traguito de Bermúdez. Cuando ríes, cuando conversas, qué bien, qué bien, qué bien te ves. Te ves muy bien con tu Monte Carlo. Y el gustazo que me da fumarlo. Cuando aguas, cuando trabajas, qué bien, qué bien. Te sientes bien, qué bien te sientes. Te beso, Monte Carlo. Orgullo nacional. Monte Carlo. Todo momento junto a ti. El que fuma a Monte Carlo no lo cambia porque sabe que no cambia. Calino, Monte Carlo. Qué bien. Qué bien. La gente siempre prefiere el sabor que llevo dentro, que pone a todos contentos. Bermúdez. Ahora te diré por qué. Bermúdez. Bermúdez es mucho más suave. Y es bueno que se sepa. Hola, aquí, despidiendo alegremente el año 1972. Y yo creo que tengo muy buenas razones para ello. Mi programa Buenas Tardes a la Orden ha seguido siendo durante todo el año uno de los favoritos del público. ¿A quién pudo haber leído mejor? A mí, como atleta de grandes ligas, tuve un gran año. Lo que se puede decir es que en el 72 tuve el más alto aleraje de satisfacción. En una palabra, a mí me fue muy bien. A mí me fue mejor y no tuve que robarme ninguna base. Pero tuviste que luchar para robarte el aplauso del público. Es verdad, pero lo logré. ¿Y tú? ¿Lograste algo? Realicé un sueño. Transmitir por primera vez para Latinoamérica el Juego de Estrellas y la Serie Mundial, eso, les confieso, me aceleró el corazón. Tú dijiste acelerar. Te metiste en lo mío. Para ganar el Gran Premio de Turismo, tuve que acelerar. Y mucho. Pero lo lograste, Jaime. Lo que lamento es que el 72 no tenga repuesto. Bueno, aunque no soy tan famosa, este ha sido un gran año para mí. He podido realizar parte de mis sueños. Mi éxito, haber podido conservar mis viejas amistades y ganar nuevos amigos. Y para todos, este año tuvo muchas cosas buenas. Lo importante es que las hayamos gozado juntos, en familia. Todos iguales en el orgullo de ser dominicanos. Así, Montecarlo, que también este año pudo nuevamente contar con el apoyo unán de los fumadores, al finalizar el 1972, en su nombre, y en el de todas estas caras dominicanas, les dice, Felices Pascuas y un mejor 1973. Es el noveno aniversario de Montecarlo, orgullo nacional. Durante nueve años, Montecarlo, siempre ha vivido junto a ti. Acompañándote diariamente en todo lo que haces. Montecarlo, será lo que te hace feliz. El gustazo de una fumada que no se cambia por nada. Nueve años, siendo líder del sabor. Montecarlo, su noveno aniversario, sigue siendo el mijarrillo. Montecarlo, su noveno aniversario, sigue siendo el mijarrillo. Montecarlo, su noveno aniversario. 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 Prefiere las cosas suaves Y tú lo sabes Bermúdez está en el punto suave Tú sí sabes Bermúdez te pone su vida Te pone en el punto suave En sabor y en suavidad Bermúdez tiene la clave Y lo bueno que sabes Pon que alegre con Bermúdez En el punto suave Pon que alegre con Bermúdez En el punto suave Toma Bermúdez y te sentirás bien Hoy y mañana también En sabor y en suavidad Bermúdez tiene la clave Esa cosa que se llama calidad Confúrbalo, confúrbalo Bermúdez también está Más suave, mucho más suave Es que Bermúdez añejo se envejece sin prisa En las más grandes bodegas del país Es por eso que hoy te da Más sabor, más suavidad Y tú mañana como si nada Y tú mañana como si nada Bermúdez añejo es que sí que está viejo Definitivamente el más suave, el más viejo Más viejo que se queda, queda viejo Así que mi mundo no es tan viejo Como el Bermúdez añejo Yo soy Libérate a buen gusto Y soy artista del cocinar Para eso tengo mi truco Pues yo cocino ¡Ja, ja! Lo bueno no se dilata Y con ja, ja Lo bueno es dicho y hecho ¡Ja, ja! Tiene salchichas, cuandules, petit poids Azopado de pollo y de cangrejo Mondongo, albóndigas con espaguetis Habichuelas y garbanzos Todo fresco, sabroso y en lata Porque lo bueno no se dilata Llévese de liberata Las comidas más sabrosas ¡Ja, ja! Me las pone en lata Diariamente llega a su puerta Sana y sabrosa Lo más puro de aquí Ya llegó la leche rica Mamita, qué alegre soy Que me den mi vaso de rica Que es la más rica en sabor Y en salud La leche rica es vida Que me den mi vaso de rica Mi rico vaso de hoy Y de todos los días La leche rica es vida La leche rica gusta más Porque es más leche Salud Con leche rica Lo más puro de aquí La vida es suena del sol El azul, la tierra, el fruto, la flor Si la miras bien Verás en ella una inquietud Es que a la vida le falta La vida merece que te la vivas Tú bien mereces vivir la vida Anda, diga tu vida Dale lo que te pidas Dale a la vida tu amor Cuando te pidas amor Trásela con suavidad Dale Bermúdez añeco Trásela suave y sin cristal Que tú mereces vivir Vive, 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 vive Bermúdez añeco Ahora mejor que nunca Vive, 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 vive Chicle ¡Chicle! 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 ¿Qué chicle es? El único chicle, chicle El chicle Adam Pon tu boca en el movimiento El sabor y el buen aliento Dale quijada al chicle Adam Canela, rosado, amarillo o verde En cajita de dos o en la grande de doce Porque no es que diga Es que el único chicle, chicle Es el chicle Adam ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Chicle Adam! Bueno, bueno Por los que estamos arriba Me parece un sueño ¡Arriba! Tu amiga está más arriba que un zócalo de cadenita ¿Con qué lo quieres? Con rapidez Ay, sí, con rapidez me enteré que la Asociación Nacional Te resolvió fácil el problema de la vivienda A ti y a tu mamá Y a su esposa Ay, ahora sí que la metí hasta aquí Hasta aquí llegaron mis problemas Ahora lo resuelvo todo con mis ahorros Y sin tener que hacerlo mal hecho Bien hecho Lo quiero más fuerte Pa' fuerte la nueva rica Ay, ay, a quién me engañar, Carita Vicui Tú también te hiciste de tu cuarto con la Nacional ¿Seguro? Y gratis Y todas nuestras familias están seguras De lo que estoy segura es que a ti te dejó la guagua Señores, la guagua espera por ustedes ¡Arriba! ¿Te gusta esa fruta? Ah, ¿y por qué no la chupas? Eh, jala, jala la argollita y sacale el jugo a la lata Que yo sé que te fascina el jugo, Victorina ¿Verdad que te gustó? Ah, pues sí, que chupando, que hay más Jala, que jala, chupa, que chupa Saca del jugo a la fruta Que de la fruta que te fascina Hay más jugo en Victorina Y todavía queda más Sigue chupando, que hay más Hay más jugo en Victorina Jala, que jala, que hay más Chupa, que chupa, que hay más Hay más jugo en Victorina El sabor que me fascina Sigue chupando, que hay más 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 ¿Y todavía te duran esas gomas? Sí Ay, pero esas gomas tienen que estar en... No le des mente a eso, es que yo uso gomas Pirelli con cinturato ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque cuando se usa gomas Pirelli con cinturato No hay forma de que saquen el gato Ah, Pirelli, Pirelli, Pirelli Es la goma que conviene A su carro, a su tractor Y también a su camión Pirelli, gomas Pirelli Con cinturato 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 Venimos a invitarte a la fiesta de Tamara Con la fiesta de sabores, deliciosos para todos Fiesta de Tamara para los hijos y los papás Fiesta de sabrosura, a ritmo de chacatú Las barritas de guayaba, barajas y club cracker saladas Las barritas de piña y la sandwich duplex de chocolate y vainilla Cookies, maria bonita, bizcochitos y panitos Y para la pulcadera, ¿eh? Tamara de ajo y de queso Y para completar la orquesta, aquí está Tamara Fiesta Dulce o salada, fiesta Tamara Montecarlo, Montecarlo, Montecarlo Mi compañero, Montecarlo Tú y yo sí sabemos Montecarlo tiene un algo que nos hace sentir ¡Premor qué bien! ¡Premor qué bien! ¡Premor qué bien! ¡Qué bien! Tú y yo sí sabemos Lo que más Tú y yo sí sabemos De las cosas buenas de la vida ¡Premor qué bien! Lo dice Pinto el Pintor El maestro es un pintor No se deja confundir Porque sabe distinguir La verdad de la mentira Mire, bachiller, no se avacuente Si usted tiene que lavar una casa bien pintada Pintada con popular Utre un paño y agua clara Pinta con popular Que la llante no pinta nada Ajá, ahí es que esta pintura es dura Popular es mi verdad Pinto, te la sabes, ahora hay unas más Popular es dura y perdura Sobre la multitud El whisky Sobre la multitud El whisky Sobre la multitud Sobre la multitud El whisky Sobre la multitud Acerca que nos hace sentir Que nos hace sentir el deseo De quedarnos a vivir en su piel Como si tuviera un secreto en su cuerpo No hay tal secreto, mi vida Perlina, Perlina, Perlina 2000 La crema que cuida la piel de la mujer Perlina, Perlina, Perlina 2000 Tú y yo hemos visto progresar La industria, la agricultura El arte, el deporte y la cultura Y yo sí sabemos Lo que significa Montecarlo Para ti, para mí Para el país Por eso que aquí todos celebramos el once De Montecarlo ¿Qué es bien? De cosas buenas Montecarlo 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 Concecado Montecarlo Hay hombres que disfrutan hoy de un merecido bien ...que han hecho su capital con grandes sacrificios. Esos sí saben lo que va el fruto del trabajo honrado. Son hombres previsores que ya pensaron en el día menos pensado. Esos hombres viven hoy muy confiados, sin miedo al futuro, porque tienen todo lo suyo asegurado por la San Rafael. Vivir es un placer para todo aquel que tiene lo suyo bien seguro, asegurado por la San Rafael, San Rafael. El casallito, frescura loca, y cama de boca en boca. El casallito, el casallito, es cual es el momento. El casallito, frescura loca, y cama de boca en boca. O solo pollo, o solo hamburguesas, o solo hot dogs. Pero, ¿qué no hay un lugar donde pedir lo que a uno se le antoje? ¡Sí existe! ¡Es Goody! Goody, Goody, que sabroso es comer, poder comer lo que se nos antoje. Disfrutar lo mejor con mucho sabor y apelices boca. Goody, Goody, le da gusto en una fris y cerrarse boca. Goody, en Metro Centro Sur. El Caribe El Caribe Su gente Su ron Bermúdez Su paisaje Su belleza Su sol Su mar Su ron Bermúdez Sus frutos Su encanto Su sabor del Caribe Su ron Bermúdez Su música Su alegría Su ron Bermúdez Su honey Su 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 No, 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 no. La gente. ¿Qué es lo que busca la gente? Un mundo refrescante junto al suave placer de la naturaleza. Y el refrescante y suave placer de un Constanza da un mundo lleno de sabor a naturaleza. Constanza es lo que busca la gente. Constanza es lo que busca la gente. Constanza es lo que busca la gente. Nuestro país tiene cosas extraordinarias y montecarlo para disfrutarlas plenamente. Constanza es lo que busca la gente. Montecarlo. Exquisita mezcla de tabacos rubíos. Auténtica suavidad. Puro sabor. Hace 15 años que encontramos el cigarrillo que nos gusta. Con el sabor que complace a nuestra gente. A nuestro mundo. A nuestro ambiente. Montecarlo. 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 de distinción invariable, 100% London Dry Gin, para mil y una combinación. De un bar a otro bar, de un bar el sabor, de un bar el whisky es un bar. Dumbar, el whisky que se deja beber. Dumbar, el camino hacia el sacer, el whisky que se deja beber. Acompáñame con Dumbar ahora, y después, Dumbar y Olvida. El sabor cierto te lo puedes tener, como Dumbar, el whisky que se deja beber. 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 Aunque siempre he querido que la fama se la lleven las y flintintino, Benji. He ido por más de 55 países dando a conocer el atractivo moderno de Hushpuppies. Por mí se ha sabido que la flexibilidad de Hushpuppies lo hacen el zapato más cómodo. Donde quiera que voy, la gente me solicita. Ya no tengo vida privada. Oh, pero la fama nunca se me ha ido a la cabeza. Hushpuppies, desde hoy, sus zapatos. Nuestra bebida es el ron. Nuestro mejor ron, Brugal. Por eso cuando usted sirve Brugal, le da valor a su trago. Porque Brugal cuida a la perfección lo que necesita un buen ron. El envejecimiento. Mientras Brugal envejece, pasa el tiempo. Siguen los hombres y los días, sigue la vida. Hasta que Brugal adquiere la madurez que es su perfección. Para darle valor a su trago. Brugal añejo, el ron más viejo. Carta dorada, suavidad especial. Y Brugal blanco, el ron más puro. Son de Brugal. Y cada uno es un ron número uno en calidad. Max Factor. Abre para ti un fascinante mundo de sugerente belleza. Maxi seducción. Maquillaje maxi fresh. Complicidad. Rostro sensual. Rubor maxi glow. Caricia. Mejillas inquietas. Sombras maxi rich. Encanto. Seducción en sombras. Maxi lash. Pestañas seductoras. Por increíbles 24 horas. Maxi mold. Labios tentadores. Fascinante. Así es Maxi seducción de Max Factor. Maxi seducción. Un comienzo sin fin. De belleza maxi. Paraísos pequeños, en lugares de ensueño, para por el puertorriqueño. Orgullo de los de aquí. Paradores puertorriqueños. Orgullo de los de aquí. Paradores puertorriqueños. Orgullo de los de aquí. De belleza maxi. De belleza maxi. De belleza maxi. Por fin. De belleza maxi. Podrís que ir, no tienes todo. ¿Me das un pin? Sí. El mejor ron dominicano. 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 ¿Qué vas? Tú no estás sin nada. Tú no vas sin pancalada. Pa' tú juntarte conmigo, te falta mucho cultivo. Eso tenemos nosotros, los tomates al celo. Vengo siempre que nos cuida. Hasta llegar a ver pasta. Tienes peces y en rojita. Es la marca Vistorina. ¿Qué cosita? Vistorina. El sabor que te fascina. Yo no soy ningún científico. Yo lo que quiero que se sepa es que mi ron es Bermúdez. Porque ese es un ron que se respeta. Los técnicos de Bermúdez son ñoñísimos con el tiempo de su ron. Porque tienen tamaña bodega. La más grande de tu estos pedazos. Por eso, el que toma Bermúdez no tiene que privar a científico. Para saber que Bermúdez es un ron envejecido sin prisa. Siguiendo un proceso controlado por la gente que más sabe de eso. Cuestión de calidad. A mí, lo mío. 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 Mi Monte Carlo, de mi tabacadera. Dame mi Quisqueya, refrescame el día. El sabor de mi Quisqueya, se prende la alegría. Quisqueya, la gran cerveza nuestra. Quisqueya, la gran cerveza nuestra.